El sabrosito con lo nuevo, nuevo, nuevecito, se llama y se titula Y si tu me dejas, yo me dejas Y toda la vida estaría pensando en ti Esa es la primera vez que me atrevo a decirte Echa la patria licenciado que suene Que suene Que suene Esa es la primera vez que me atrevo a decirte Si se dice luz, ¿quieres saber? El mío tienes que aprender Ya llegamos los poderosos de la cumbia Representamos, bailamos, tomamos, gozamos, cheldeamos Y nos embriagamos ese Y aquí nos quedamos Esa es la cumbia Esa Jessy Maribel Rocío La Reina La Sori La Sori Nani Eisi Tania Cristal Hoy con quien Luis Y el famosísimo Luis El amor Echale Echale Y arriba Echale Y arriba Echale Para subir Y con mucho amor No te dejes No te dejes Chesteros Y el amor 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 El amor Lígela Y el amor Dice de Brooklyn, de Brooklyn salimos A la mansión llegamos, todos los chabagos locos Donde quiera andamos, pichichacales y tosí El cuero, Spiderman, Tartú Pacheco, Chino, Soñador 100% razón de enloquecer Suéltamela, que sueles, toda bendito, todo, todo Que no te dejes, está mal de mi sufrir cuando sabía vivir Dice, ya lo dijo mi amor, ponte a rezar Su único twist, a la versión que va a llegar Con los románticos del sabor Randy Green Boy, Stupi Jordi, Borrito Alto y el comienzo Echale Green Boy Sabor Tranquila tras tranquila Saludo tras saludo Sonido de otro camino Al salgado magnífico de la cumbia Echale rojos Venga el cuero El cuero, el cuero Rojas, rojas Que suene No me salió en querida Vemos mis galitos El pocho David Y Gato Para el veto Todos mis canales ese Coquetas la Pesilvania David Tecasco Alberto Martínez Pide el bravo Pide el bravo El isterno Enrique Sonido tornado Ya no te alejé Échale rojos Que yo te voy a hacer Rojas, rojas Eh, 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 ah Sabor Cuando pume su cigarro De monta Razas locas son de grifo La vida más loconda Esos tweets Agüevo y más agüevo ese Agüevo Agüevo Échale niño Dices Fajerry Andras Y Laviri Y famosos monos De la disco Puebla Bueno pues continuamos Por ahí Continuamos Comer música Gracias